Muchísimas gracias. Os merecéis un agradecimiento enorme. ¿Habéis venido desde muy lejos a pradera paciente a curar a Quick Quick? Os damos las gracias desde el fondo de nuestros corazones a la punta de nuestras orejas. ¡Gracias! Que tengáis un buen viaje a Bosque Mágico. ¡Descuidas! ¡Gracias! Pero bueno, mira lo que ha traído la brisa de la sabana. ¡Gillian! ¡Paul! La última vez que os vi, compas, era más bajita que la hierba de esta pradera. ¡Bienvenidas! ¡Sí! Un cálido recibimiento para mis simias favoritas de la sabana. ¡Selina! ¡Jofet! ¡Hola! ¡Qué alegría veros! Ellas son mis amigas, Felicity y Flick. Nos encantaría quedarnos, pero ya nos íbamos a Bosque Mágico. ¡No os vayáis! ¡Paul tiene razón! No podéis iros ahora. Tenemos tanto trabajo que nos faltan manos. ¿Podríais ayudarnos? ¡Haciéndote! Bienvenidos a nuestro huerto. Hoy es el Festival de la Tuzifruta. Enchantimals de todos los rincones vienen a probar los deliciosos frutos de nuestros árboles. ¿Qué? ¿Os quedáis a ayudarnos con la recolecta? ¡Sí! ¡Sí! Ya los habéis oído. ¡Pues que empiece la recolecta! ¡Me cagó en la pinza! ¡Qué divertido! ¿Lo veis? Es el único árbol de la zona que tiene las hojas blancas. Pero es adorable, ¿no os parece? Lo que es, es lamentable. Está enfermo. Como no mude las hojas, no brotarán hojas verdes nuevas. Si tú lo dices... Lo sabrás. Por suerte, en el libro de los encantamientos hay un hechizo para esto. Hagas lo que hagas. Sigue las instrucciones al pie de la letra. No sea que pase algo malo, como dice Danesa. ¡Ajá! ¡Por supuesto! Solo hay una cosa mejor que recolectar tu cifruta. ¿Recolectar más tu cifruta? No, Boba. ¡Comer tu cifruta! ¡Ya lo sabía! ¡Cogedla! Vaya, no sabía que erais profesionales. No, solo estoy haciendo monerías. Si queréis ver malabarismos de verdad, prestad atención. Nuestra bonita está hecha toda una malabarista. Tiene sus altos y bajos. ¿Qué te pasa? ¿Muy empalagosa? Preguntádselo a ella. Sí, a las chiquitinas también les gusta esta fruta. ¡Muy bien, pequeñina! ¡Cómetelo! Ya sabes lo que dicen. Una tucifruta al día y al médico nunca iría. ¡No hay nada como un poco de escalada por la tarde! Felicity, ¿me echas un cable? ¡Pues claro! ¡Gracias! ¡Eh, Felicity! ¿Podemos ayudaros? Tengo un invento nuevo que podría facilitaros llegar más rápido a la cima. ¡Oh, oh! ¡Eh, no hace falta! ¡Ehm, nos gusta escalar! Por eso estamos aquí, ya sabes, para escalar. ¿Queréis llegar a la cima, no? Sí, pero... ¡Podemos subir solas! ¿Perdona, qué? ¡Te decía que podemos subir solas! Ya sé cómo se sienten las cometas. ¡Perdón! Ahora os volvemos a bajar. ¡Ehm, no, gracias! ¡Nos gusta estar así, colgados en el aire! ¡En serio! ¡Ni nos hemos mareado! ¡Vaya! Quizá debería hacer algunos ajustes antes de volver a probarlo. Estas flores van a oler de maravilla, Caper. ¡Ataque de estornudos! ¡Ah, ah, ah! Creo que vienen Brie y Twist. Verás qué susto. ¡Sage, Caper! ¡Quiero enseñaros una cosa! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Muy graciosas. Bien, ¿quién quiere ver mi encantificador súper prodigioso? Convierte los encantamientos normales en súper prodigiosos. ¡Ah! No, gracias. ¿Qué? Es que... Bueno, sabemos lo que puede pasar con tus inventos nuevos. Bueno, este es diferente. Este hará que todo en Bosque Mágico sea más fácil. ¡Fijaos! ¡Qué pasada! Son una de mis rosas más perfumadas. ¡Ah, emanan un perfume increíble! Espera, no tan increíble. ¿Puedes parar esa cosa? Eh, ¿pararlo? ¡Ah, estamos atrapadas! ¡Socorro! Eh, Twist, ¿me ayudas? ¡Sí! ¡Esto valdrá! Demasiado brío del adminículo. ¡Taladra chisme! ¡Ten! Bueno, Sprint, ¿con ganas para el Día de la Amistad? ¡Sí, muchísimas! ¿Y tú ya tienes tu lista de actividades? ¡Ajá, aquí! ¡Uh, vamos a ver qué has apuntado! Tenemos que correr, saltar, brincar... ¡Uh, travesuras! Y luego iremos a por un helado y leeremos un cuento. Pero primero, un picnic. ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Has oído eso, Sprint? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? Solo puede significar una cosa. Empieza la época de resfriado. ¡Oh, no! La clínica no tardará en llenarse de animales resfriados. ¡Pero, ¿y el Día de la Amistad? Lo siento mucho, pero hasta que acabe la época de resfriados, tengo que concentrarme exclusivamente en los animales que estén enfermos. ¿Eh? Pa' comentar Es inigualable esta gran amistad Son cinco amigas y unidas están Pa' comentar Diversión sin parar Enchantimals, amigos para siempre Pa' comentar Aquí el color da igual Enchantimals, amigos para siempre ¡Enchantimals! Cuentos de siempre verde Te prometo que celebraremos el Día de la Amistad cuando acabe la época de resfriados A ver, ¿por dónde empiezo? Tengo que hacer una lista Más vale que tengamos helados pontebueno ¡Helados! Tengo que hacer una lista de todo lo que necesitamos y pedir más material para todos los acatarrados ¡Achín! ¡Oh, no! ¡Sprint! ¿Tú también te has resfriado? ¡Estoy fatal! Entonces métete en la cama bien arropadito Y no te preocupes que yo te voy a cuidar muy bien Sé lo que tú necesitas Un poco de helado pontebueno ¿Cómo te encuentras, Sprint? ¡Sprint! Hemos oído que no te encuentras bien Y te hemos traído unas flores ¡Oh, qué bonito detalle habéis tenido! Parece que la época de resfriados se ha adelantado Ya, y Sprint y yo hoy habíamos planeado un gran día ¿Podemos echarte una mano, Danesa? Pues ya me quedan pocos helados pontebueno ¿Podéis acercaros un momento al camión de los pingüinos a por más? ¡Claro! ¡Twist y yo no tenemos! ¡Que vengan los clientes! ¡Qué raro! Normalmente tenemos muchos clientes cuando hace tanto calor ¡Feliz aniversario! ¡Felicidades! ¿Felicidades? ¿Aniversario? ¿Qué aniversario? El aniversario de tu llegada y la de Hila a bosque mágico, Boba ¿No te acuerdas, Sprint? ¿Cómo olvidarlo? ¡Seguro que se acuerda! No nos sabíamos esa historia Todavía vivíamos en la jungla ¿Cómo fue? ¿Fue emocionante? ¿Hicisteis amigos rápido? ¡Que ya me habéis puesto! ¡Enchantimals! ¡Es inigualable esta gran amistad! ¡Son cinco amigas! ¡Y unidas están! ¡Fa comentar! ¡Diversión sin parar! ¡Enchantimals! ¡Amigos para siempre! ¡Fa comentar! ¡Aquí el color da igual! ¡Enchantimals! Amigos para siempre Esto no me gusta No me gusta nada ¡Usted puede, doctora! Eso espero Más vale que sea un éxito Sí, la tirita ha contenido ese rasguño ¿Estás salvo? Pues ya está ¡Estás curada! ¡Gracias, Danesa! Eres una maga de la medicina Pues salid ahí fuera Y disfrutad de la magia de este día Suena urgencia médica ¡Vamos, Sprint! ¡Al rescate! Te juro que es el jardín de flores Más bonito que he visto ¡Ay, qué pena haberme lo perdido! Y ya estarías ¡Oh! ¡Perfecto! Me alegro de que por fin hayas llegado Pater Sage me ha mandado una foto de su actuación de anoche ¡Mirad a que es adorable! Ya está en camino y llegará pronto ¡Qué guay! Perdón por el retraso Flap y yo tardamos siglos en escoger la ropa que queríamos traernos Expresarnos a través de la moda se nos da bien ¿Verdad, Flap? Pues sí La expresión personal es la temática de la espectacular y brillante sabana soleada ¡Ey! ¡Escuchadme todas! ¡Ofilia quiere vernos en el escenario! ¡Está construyendo un artilugio que tenéis que ver! ¡Sí! ¡Sí! ¿Para qué crees que es? Pues no estoy muy segura Pero creo que usar el bambú y las flores a la vez Es ingenioso y elegante Voy a probarlo ahora mismo ¡Esperad, chicas! ¡Hola! ¡Ofilia, te presento a Pater Peacock! Y a Flap, claro He oído cosas maravillosas sobre tus dotes para la moda Gracias Hablando de moda ¿Esto de aquí es una pasarela? No es solo una pasarela Lo que veis aquí es una super mega pasarela mágica de la moda ¡Oh! Hemos diseñado esta pasarela mágica para que cuando camines por ella Tu modelito se realce mágicamente con destellos ¡Sí! Y enséñanos cómo funciona ¡Claro! Mirad ¿Preparadas? Voy a grabar esto para mi blog Y... ¡acción! ¡Es chulísimo! ¿Qué ha sido eso? Eso no ha sonado nada bien ¡Ofilia! Esa no era mi intención ¿Qué ha pasado? ¿Apretaste bien los siete tornillos de los enchufes? No te preocupes, lo arreglaré ¿Qué haría yo sin ella? ¡Tornillos mágicos apretados! Pues adelante, a la pasarela ¡Bien! ¡Hola! 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 Hola, ¿qué ha pasado! ¡Hola! 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 La sabana. Brillante. Espectacular. ¡Espectacular! ¡Buenos días, mis nuevas amigas! ¡Me encanta la gimnasia! Soy Camila Kangaroo. Y estos son Toad, Joey y Satchel. ¡Hola! ¡Hola! Seidy nos ha enviado para llevaros al Jardín del Brillo Mágico. ¡Sí! Estoy deseando. Me llevaré mi mapa. Tenemos que recoger a Esmeralda, elefante camino. ¡Esmeralda! ¿Dónde está? Estoy aquí. ¡Oh! ¡Aquí está! Soy un poco tímida cuando conozco gente nueva, al igual que Graceful, Pruney y Mamu. No te preocupes. Todas somos tímidas a veces, excepto Felicity. Yo soy como un elefante en una cacharrería. ¿O era un pulpo en un garaje? Bueno, es igual. Cada uno es como es. ¡Qué alegría que hayáis venido! ¿Os gustaría refrescaros en el Lago Encantado antes de ir al Jardín del Brillo? ¡Vale! ¡Os va a encantar! ¿Este es el Lago Encantado? Yo diría desencantado. Pues es muy... Pequeño. Las cosas aquí, en la sabana soleada, no son siempre lo que parecen. Sigo sin entenderlo. Yo tampoco. Veréis, se trata de trabajo en equipo. Tenemos que permanecer juntas y el resto vendrá solo. Bueno, vale. ¡Habrá que intentarlo! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hala! 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 ¡Es increíble! ¡Qué pasada! ¡Funciona! Pues claro, twist. Porque hemos trabajado juntas como amigas. ¡Esa luz ha sido espectacular! ¿De dónde ha salido? Eso era el jardín secreto del brillo mágico donde celebramos el festival. Pero sí está lejísimos. No tan lejos como crees. ¡Hola! Pero primero tenemos que llevaros al laberinto encantado de la sabana. ¡Un laberinto! ¡Qué guay! ¡Menuda aventura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me firmas un autógrafo? Sage, estas son Gabriela, Griselda y Camila. Encantada. Sage, es un placer que vengas a tocar a la sabana soleada. Sí, va a ser genial. Si necesitas cualquier cosa, dínoslo. Bueno, me encantaría conocer al resto de la banda. ¿Al resto de la banda? Nosotras no tenemos banda. ¿Ah, no? No puedo tocar sin una banda. ¿Cómo es que la música no forma parte de un festival que va a sobreexpresarse a una misma? Supongo que nosotras podemos ser tu banda. Pero, pero, no tenemos ningún instrumento. Pero tenemos nuestras voces. ¿Verdad, Flop? Sí, bueno... ¡Qué vergüenza! Un momento. Estamos en la sabana soleada, ¿no? Sí, un lugar donde, corrígeme si me equivoco, las cosas no son siempre lo que parecen. Se ve que has hecho los deberes. Eso significa que con un poco de inspiración y pensamiento creativo, puede que aquí encontremos los instrumentos que necesitamos. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Eso de ahí podría servir como instrumento. ¡Oh! Creo que ya lo entiendo. ¿Y qué os parece este? ¡Mirad! ¡Guau! ¡Duelo de teclados! Ojalá supiera tocarlo. ¡Guau! ¡Vaya, es un teclado encantado! ¡Qué guay! ¡Arriba, chicas! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡No! 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 ¿Es demasiado? Vale. Tranqui, colega. Ahora lo que necesitamos es una canción. Quizá podríamos escribir una. Sí. Podríamos pedirle al resto de las chicas que se inventen un baile. ¡No, ti, no, cotita! Bien dicho, Kaper. Bien. ¿Preparadas para inspirar al mundo? Cinco, seis, siete, ocho y... ¡Arriba, chicas! Vale, quizás necesitamos un par de ensayos más. ¡Feliz festival de la espectacular y brillante sabana soleada! Tomad, chicos. Uno para ti, otro para ti y este para ti. Otro para ti y este para ti. ¡Vaya, aquí está el tuyo! ¡Bien, ya los tienen! ¡Vaya, qué modelito más ideal, Bree! ¡Tú y si tú estáis geniales! ¡Gracias! ¡Gracias, Lazy! ¡Me encanta tu color de pelo! ¡Te queda precioso! Bueno, anoche escuché un poco el ensayo de la banda y sonaba inspirabrillante. ¿Esa palabra existe? No, me la he inventado. ¡Me encanta! Y a mí. ¡Atención, enchantimals y mascotas! ¡Bienvenidas a la actuación que abrirá el festival de la espectacular y brillante sabana soleada! ¡Bienvenidas a la gente! 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 Ahora sí que estoy nerviosa. Sí, nunca habíamos tocado delante de la gente. Oh, no. Ahora que estáis nerviosas, yo también lo estoy. Esto nunca me había pasado. ¿Qué pasa? Creo que tienen miedo escénico. ¡Oh, no! Pero sí han enseñado mucho. Pueden hacerlo, lo sé. ¿Cómo las ayudamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Eh? Que deberíamos animarlas un poco. ¿Que deberíamos traer más magdalenas? ¿Sabéis qué? Los dos tenéis razón. Pero primero vamos a animar a nuestras amigas. Mira. Es increíble. La sabana soleada debe de estar detrás de estos árboles. ¿Y de cuántos árboles hablamos? Sprint ya está muy cansado. Sí, cansado. ¡Menuda aventura, chicas! ¡Qué ganas de ver el festival! Bien, según nuestros cálculos, la espectacular y brillante sabana soleada debería estar justo... ...aquí. La espectacular y brillante sabana parece que no es... ...tan espectacular. ¡Hola! 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 ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Aaah! ¡Uy! Perdón por el susto. Soy Gabriela Gassel. Y esta es mi mascota, Spotter. Somos las campeonas de escondite de la sabana soleada. ¡Hola! Yo soy Sadie Zibra y este es Red. Y para vuestra información, somos las reinas del bricolaje. ¡Gracias! ¡Me encanta el bricolaje! Yo soy Griselda Giraffe y este es Altera. Nos encantan las fiestas de pijama de la sabana. Es un placer conoceros. Yo soy Bri y este es Twist. Y ellas son Danesa y Sprint, y Flick y Felicity. ¡Hola! Encantada de conoceros. Pero, ¿por qué habéis llegado tres días antes? ¿Tres días? Oh no, ¿nos hemos equivocado de fecha? ¡Oh no! No os preocupéis, mucho mejor así. ¿Pueden ayudar? Buena idea, Antena. ¿Podríais ayudarnos a prepararlo todo? ¡Fiesta de pijamas! ¿Fiesta de pijamas? ¿Y dónde dormiremos? En nuestro camping glamuroso, por supuesto. Sé lo que es un camping, pero ¿un camping glamuroso? ¡Qué pasada! Un momento, ¿eso ha estado ahí todo el rato? Sí y no, pero sí. En la sabana soleada, las cosas no son siempre lo que parecen. ¡Este camping glamuroso es espectacular! ¡Oh, a Pater y Sage les va a encantar cantar alrededor de esta hoguera! Sage quería ensayar más con la guitarra antes del festival, pero vendrán pronto. Bien, y mañana os presentaremos al resto de nuestras amigas de camino al Jardín del Brillo Mágico. ¡Oh! ¿Y dónde está el Jardín del Brillo Mágico? Justo pasando esos árboles. ¡Mantar árboles! ¡Oh! ¡Preparativos para el festival a toda máquina! ¡Oh! No tendríamos que haber aceptado ser compresidentas del comité del festival. Aún hay que preparar los aperitivos, decorar el escenario y ensayar con la banda. Tendremos que estar en tres sitios a la vez. ¿No serían dos? ¡Oh, oh! Lo siento, pero... Las luces no funcionan. ¿Que las luces del escenario no funcionan? ¡Oh, no! Mal comienzo. Eso significa que tendremos que estar en cuatro sitios a la vez. Hola, ¿os echamos una mano? Sí, ayudamos. Y entonces saldrán los músicos. Y se encenderán las luces. ¡Oh! No lo entiendo. Menuda decepción. No, no, no entiendo por qué no funciona. ¡Oh, Felicity! ¿Has probado enchufarlas, como te dije? Pues claro que lo he hecho. Ya sabes lo tiquismiquis que soy con la iluminación. ¡Oh, oh! ¡Hola, chicas! Venimos a ayudaros. ¡Yiii! ¡Ah! Lo bueno es que traemos magdalenas espectaculares y brillantes de un nuevo sabor para que las probéis. Ya sabes que me encantan las magdalenas, pero tenemos que arreglar las luces. Quizás si cambio el sistema de cableado. Es que no entiendo por qué no funciona. Esta crema está deliciosa. Tenéis que probarla. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Guau! Son preciosas, ¿verdad? ¡Se iluminan! ¡Guau! ¡Eh! ¡Un momento! Este es el jardín del brillo mágico, ¿no? ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Guau! ¡Risto! ¡Nos ha venido bien que mi iluminación no funcionara! ¡Sí ha funcionado! Que te encargues tú no significa que tengas que hacerlo sola. ¿No? Ahora cada flor es diferente. Igual que nosotras. Este va a ser el mejor festival de la espectacular y brillante sabana soleada. Y quizás si trabajamos en equipo no tendremos que estar en tres sitios a la vez. ¿Sabes? Tienes razón. ¡Oh no! ¡El ensayo con la banda! ¡Me tengo que ir! No me puedo creer que el festival esté a punto de empezar. Ya está todo preparado y creo que la banda está lista para abrir el festival. Perdón, ¿abrir el festival? Creía que íbamos a cerrarlo. ¿Tú crees que estamos listas? No, no. El festival de la sabana soleada siempre abre con la ceremonia de los collares mágicos. Es nuestro regalo favorito. Sí, de un color distinto cada año. Un momento. ¿Dónde están las perlas? Tenemos que acordar cuál va a ser el único color para este año. Bueno, yo creo que el rosa sería el color perfecto. El rosa es bonito, pero el morado es más chulo. El morado no está mal, pero el azul es fantástico. Bueno, en Bosque Mágico solemos escoger dos colores y los alternamos en los regalitos. Oh no. En la sabana soleada nunca haríamos eso. Aquí cada collar es de un único color. ¿Siempre? Siempre. Nosotras no lo hacemos así. Ya, pero quizás podríamos cambiarlo. ¿Habláis de las perlas? Pues yo creo que no tienen por qué ser todas del mismo color. ¿Cómo que no? Así lo hacemos nosotras siempre. Pero creía que el festival era para celebrar que somos diferentes. Y únicas. Y así es. Pero tenemos una forma específica de celebrar que somos diferentes y así es como lo hacemos aquí. Eso no ha sonado bien. Tienes razón, Antena. Me he dado cuenta en cuanto lo he dicho. Tenemos que acercarnos, no separarnos. No queremos molestaros, pero también nos gustaría sentirnos parte del festival. Un momento. Y es que tienen un centro de cuestiones por la luz tan ideal.